si? bueno vamos a preparar unos steaks de volada nada extravagante tenemos ribeye, new york y t-bone es simple para los que me han preguntado que les he hecho simple aceite de aguacate es todo lo que es aceite de aguacate laves de las manos nomas y es todo como el de como el de como se llama hay un morro uno que hace un video el que lo agarra y le dice si, y smacks el, oh come on ese cabrón, ok ese es uno que chille le voy a decir, chille le voy a hacer algo de volada porque es algo tranquilo, una botanita porque como que hace hambre pues de repente si vamos, agarra la proteína bien porque esta cabrón si? asi ta, 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 taas, ta, taa, taa asi nomas, asi nomas, agarra y pa, 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 pa si? estuvo bueno, ves? no te vea por ahí y la sal y la pimienta es al gusto así como les guste yo la he hecho normal me gusta está fácil no tiene mucho chiste francamente el chiste está en el asado para todos les consejo como se hace la mochaca con esa pero pimienta igual al gusto los automáticos de cabal batería no? si y el tomahawk van a descansar ahora agarramos New York y River y T-Bone para variar un poquito la vuelta mismo sazón tiene mucho chiste como les digo el asado es donde ahí está el chiste de cómo quedan los estrellitos pero que venga como les guste miren nuevo termino medio tres cuartos y sal verdad? que rollo no tengo miedo a la sal muchos le llaman poquita sal y les quedan bien desabrido pero esta no es muy bronca tan grueso y la pimienta también lo mismo agarra buen sabor y luego con el aceite de aguacate y luego con el aceite de aguacate ya lo salió ya lo salió el aceite de aguacate sal y pimienta entera al gusto y y o sea quien te pegó maría? a ver ahora te apalazaba levanta el chivo oh que Dios una más oh Simón la cocina del Hassler el Hassler es ketchup ahí está entonces entonces voy a poner la cinta